Hola, ¿cómo están? Los invito a revisar parte de lo que está marcando la crónica internacional, partiendo por la polémica que continúa en Europa con la vacuna de Oxford y AstraZeneca, una vacuna que, recordemos, ya obtuvo la aprobación para su uso de emergencia aquí en nuestro país. Y ayer les comentábamos parte de esta controversia, frente a la cual hoy ya se pronunció la Agencia Europea de Medicamentos. Realizaron hace algunas horas una conferencia de prensa para aclarar todas las dudas que todavía existen sobre esta vacuna y el vínculo y los casos que se han visto entre algunas personas que recibieron estas dosis y que presentaron trombos sanguíneos. Y aquí lo que reconocieron es que esos trombos sanguíneos, que de todas formas son inhabituales, son casos aislados, considerando la cantidad de personas que ya han recibido esta vacuna, y que los niveles bajos de plaquetas sanguíneas sí tienen que considerarse un efecto secundario muy raro, según lo que dijeron, de esta vacuna y que existe un posible vínculo. Pero dijeron que los beneficios de vacunarse, reducir el número de muertes y el número de hospitalizaciones y disminuir también la posibilidad de contagios, superan los riesgos de no vacunarse. Una de las posibles hipótesis de por qué podría ocurrir esto es por la respuesta inmune del organismo frente a la vacuna, según lo que aclararon, y lo que se ha visto hasta el momento es que la mayoría de los casos de trombos que se han reportado han ocurrido principalmente en mujeres menores de 60 años, dentro de las dos semanas posteriores a haber recibido la vacuna, pero no confirmaron todavía cuáles podrían ser los factores de riesgo, si es que eso puede estar vinculado a la edad o al género. En Reino Unido, en todo caso, el organismo regulador recomendó que las personas de entre 18 y 30 años se vacunen con otra fórmula distinta a la de AstraZeneca. Ya se ha visto que algunos países dentro de Europa han tomado la decisión de limitar la vacunación solo a los mayores de 55 o de 60 años. Y hace minutos también hablaron desde la Organización Mundial de la Salud frente a este tema y ahí dijeron que efectivamente creen que el vínculo entre ambos es plausible, pero que es un tema frente al cual todavía se requiere mucha investigación por delante. Vamos con una información sobre un estudio que publicó la revista especializada The Lancet y que da cuenta de los efectos posteriores que puede tener el coronavirus en los pacientes que han sufrido esta enfermedad. Y ahí lo que reveló esta investigación es que uno de cada tres pacientes que tuvo COVID sufre secuelas neurológicas durante los seis meses siguientes al contagio. Este es un estudio que analizó a más de 200.000 pacientes afectados por la enfermedad. Es de hecho el mayor estudio sobre las secuelas a largo plazo del COVID-19. Y aquí la conclusión fue que el 34% de esos pacientes tuvo diagnóstico de enfermedad neurológica y psiquiátrica. Y aquí los casos más frecuentes fueron la ansiedad en un 17% y en un 14% las alteraciones del humor. En problemas como hemorragias cerebrales ahí hubo una incidencia menor. En el caso de las hemorragias cerebrales estamos hablando de un 0,6%, 0,7% en el caso de pacientes que sufren demencia y un 2,1% en pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares. Pero aquí lo que dicen es que el riesgo en esos casos es mayor entre los pacientes que presentaron un cuadro grave de la enfermedad. Y ahí lo que comentan los especialistas en esta publicación es que esto refleja que es muy importante otorgar a los servicios sanitarios los recursos suficientes como para poder tratar todas estas secuelas que todavía no tenemos claridad en cuánto tiempo más podrían durar y eventualmente podrían durar varios años. Y eso añada además una carga extra al sistema sanitario del que ya tienen producto de los casos de coronavirus. ¡Gracias!